Lo que parecía ser una competencia Se convirtió en una batalla De todos contra todos Es mi dinero Es lo que tenía Marilyn Karen, tienes que ser kidding Puritan Y encima de esa puritan Es sex ¿Qué es esto? Smash, episodio estreno esta noche 22 horas Solo por Universal Channel